¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este vídeo de... bueno, haciéndolo en la PlayStation. Bueno, ahí está el main menu, pero vamos a jugar. Bueno, aquí estamos. Parece que no se cargó bien. Street Fighter ES plus Alpha. Bueno chicos, vamos a empezar con las batallas de equipo. Vamos a elegir random, como siempre. Ryu versus Cyclo Beta. Cycloid Beta. Suck. Pfff. Ech. Choruken. Nice, nice, nice. Cycloid Gamma. No. Suck. Tendido. RUNDE FIGHT. ARG. Hu... ¡Ojalá! ARG. No, suave. ¿Por qué no me sale? Ahí sí. ¡Taxman, sepukyapi! ¡Haduk! ¿Por qué hiciste eso? No era necesario para mí. ¡Jajajaja! Bueno, vamos. ¡Otra vez! ¡Cycle Vita! ¡Roo! ¡Soriken! ¡Jale! ¡Rangers! ¡Aaah! ¡Oh, just a fist! ¡Sengku! ¡Taxman, sepukyaku! ¡Taxman, sepukyaku! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Ey! ¡Qué es lo que me ha hecho! ¡Cycle... ¡Gamma! ¡Eygh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora contra Dalsin! ¡El último personaje que le queda! ¡Ahora contra Dalsin! ¡Gracias! jajajaja llega PUUUUUUUUUUU facilísimo no soy facilito Ok, segundo equipo o team, vamos a ver, ok, no pasa nada igual, Sakura contra Garuda, el último es Vison versión jefe o versión CPU, ay, sabukak, nice, winner, Gairo Binnacle ¡Ahhh! ¡Chawoken! 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 ¡Chepuka! ¡Ahhh! ¡Chepuka! ¡Chepuka! ¡Cantar! ¡Ey! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Alan Snyder El 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 los 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 Just the kill! Just the fist! Nice! That a mister! Oh! 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 For favor! Oh! Oh! Fuck! Ay! 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 Estaba a punto! Porque no me salia el... Super! Rayos! Kairi! Ay! Oh! Ah! 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 Me prote... No! Me protegi, pero... Me ganó! No aguanto más! Ah! Okuto! Vamos, okuto! Vámonos! ¡No me garra! Ah! Uy! Por que no me sale... ¡Ah! ¡Por Dios! ¡No me salía en el sur! ¡Por Dios! ¿Qué pasa conmigo? ¡Mua! ¡Plato! ¡Una nota! ¡No me salió en la cabeza! ¡No me salió en la cabeza! ¡No me salió en la cabeza! ¡Gracias! ¡No me salió! ¡No me salió! ¡Nos vemos! ¡Pues ganes! ¡No me salió en la cabeza! ¡Nice! ¡Let's go! ¡Vámonos! ¡Nice! ¡Oh! La última también era la Vice, por versión normal. Todo se va a hacer ahora. Alan Snyder contra Pulumpun. ¡Hújale! Verdad que se mueve mucho. Vale, lo hice muy rápido. ¡Vámonos! ¡Hakuto! ¡No es un día! ¡Qué! ¡Fire Force! ¡Jug! ¡Just a Fist! ¡Woohoo! ¡Esto, lo hace! ¡Oleto, he llegado! ¡Surli! ¡Fu-yu-yu-yu-yu-yu-yu-yu-yu-yu-yu-yu-yu-yu-yu ¡W real-yu-yu-yu-yu-yu-yu-yu-yu-yu-yu-yu-yu-yu-yu-yu-yu-yu. FIER 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 MEGA NACHOLE HOKUTO Contra Chun-Li VAMONOS DIOS MIO POR FAVOR Chun-Li NO ME DEJAS HACER NADA Bueno, casi nada, porque he recibido solamente un solo golpe Y sigue, por dios, sigue haciendo ese super molesto Molesto Y sigue Toma eso Toma eso Eso es todo lo que tienes HA DÉJAME 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 Con Garuda Aguanto más Bueno que estamos 2 a 0, a lo mejor ya voy a concretar ya 3 a 0 ya Pero todo cambia, vamos a ver que pasa Uy, se corre, bien FIER Nice Me quito mucho igual, pero he ganado Quince minutos eh, puede ser una ultima Si no sería como muy corto este capitulo ¿Otra vez? Nooo, gracias Vamos a ver con otro No quiero en ese mismo Ok, ahí está bien Guile vs Pulpulna Pulpul Son- Sonic Caboom Toma Hehehehehe Nice Toma te mira Toma te mira ¡Ahhh! 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 ¡A ¡A읍 a yagero! ¡Los ¡AEzR won! Alan Snyder Ojalá Nice Estoy Nice Estoy aguantando con Gael esta vez Increíble Aunque no se ve mucho de los movimientos de Gael And Bison Un poco de Champions Un corto 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 Por favor Un corto esta es cruel y he ganado claro el tiempo parece no nice he ganado todo con gael Nice Nice Y lo he aguantado todo con Gael Tan Sakura Deje un like si te gustó y activa la campanita para que YouTube avise que yo subí un nuevo video Yo soy Luis Gamesplay y nos veremos hasta la próxima Bye bye